¿Estás seguro de esto, Cayón? Janja parecía tener prisa por deshacerse del chacal. Sí, es muy extraño. Pero creo que debemos darle a Dogo la oportunidad. Elegiste un gran día para que te persiguieran las hienas, Dogo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Esta noche todos estos árboles baobá florecerán por primera vez. Y todos los animales de las praderas vendrán a verlos. A eso le llamamos Cupatana. Oye hablar de Cupatana, pero jamás la he visto. ¡Ya quiero verla! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Un momento! ¡No puedes invitarlo a Cupatana! ¡Es de las lejanías! Los de las lejanías no asisten a Cupatana. ¿No, Cayón? Bueno, jamás hemos tenido un invitado de las lejanías en Cupatana. Pero Dogo es solo un pequeño chacal. Podría ser bueno para él aprender de Cupatana. ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! ¡Jejeje! ¡Henos aquí, Dogo! ¡Puedes instalarte en esta ladera! ¡Sí! ¡Es el lugar perfecto! ¡Está a unos pasos del abrevadero! ¡Y mira la vista! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bienvenido a las praderas, Dogo! Ahora, nos separaremos para terminar de patrullar a tiempo para Cupatana. Bunga, Beshti, vayan al abrevadero. ¡Buena idea! ¿O no? ¿Fully? ¡Vengan conmigo! ¡Nos veremos en la cueva!